Autógrafos Fotos Fotos Y más fotos Los estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Matapalo compartieron con el campeón nacional una visita como parte del trabajo social que realiza el Municipal de Pérez Celedón. En el colegio los recibieron con alegría, con un almuerzo y con un espectáculo cultural y lo mejor pudieron compartir con los jugadores y el cuerpo técnico del equipo. La actividad es empezar a ser parte del pueblo de toda la zona, que nos apoyen, entonces darles un poquito las gracias apoyándolo yendo a hacer un equipo de reuniones. En la institución agradecieron el gesto de los generaleños que hasta llevaron el trofeo de campeón nacional. De hecho, tener cualquier equipo en primera edición, una institución educativa es de gran orgullo, principalmente siendo Municipal de Pérez Celedón el campeón nacional. Los Guerreros del Sur continuarán con este tipo de actividades sociales por toda la región.